Viene con su lanzamiento, sale Roling hacia la tercera, una vez más hacia Valentín Gámez, el tiro hacia la segunda, donde está José Castillo. Forzado por la ruta 54, Roberto Saucedo, bola ocupada para Fernando Valenzuela. Vinieron tantos como 5 bateadores, no anotan carrera, afortunadamente tenemos media entrada. Vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos de Puebla, vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Batebol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable, conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Sardán para lo que será la conclusión de la primera entrada. Los Leones de Yucatán se fueron en blanco, vendrá a continuación la mejor ofensiva del circuito. Esbola ocupada para Francisco Lujo. Vinieron tantos como nueve batedores, están anotando tres carreras. Conectaron tantos como cuatro imparables. Tenemos dos centras y media, tres por tres. Nada para nadie. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Nos vemos. Nos vemos. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos. Se queda dolido el señor Mauricio Lara. Hay tres outs, cuatro y tres y media, ganando el equipo de Los Peritos. Cuatro por tres. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M, la mejor. Y 98.7, Exapuebla. Tribuna de la mañana, de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red, te incluye la tablet MediaPad 7 Lite, de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red, 5 megas, por solo 379 pesos al mes. Sí, Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red, el Internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano Cerdán. El juego ya es legal. Los Pericos de Puebla están ganando 4-3 ante los Leones de Yucatán. En lanzamiento sale el batazo muy fuerte allá por el jardín derecho. Hacia atrás, hacia atrás, sobre la franja de advertencia. La captura. El señor Fernando Alejos en un gran lance. Y tenemos el lado número 3. Se queda uno en los senderos. Termina esta parte alta de la séptima entrada. Se queda seis en tras y media. Vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos ganando 10 por 4. Vamos a una pausa y regresamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable, conectamos tu vida. Regreso al Parque Hermano Cerdana y vemos la actuación por parte de las Periquitas de Puebla junto con Pancho Perico. La ventaja. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. No, 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 no. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos.